No quiero testigos de este amor Que nadie sepa que te amo Deja que ellos piensen sin temor Que cuando me ves no me interesa Alza la mirada del vacío Déjame besarte amor mío Sécate esas lágrimas de angustia Deja que la envidia no te invada Piensa que lo nuestro es solo amor Que hay un solo corazón que te ama No importa, no importa No importa que piensen lo que quieran No importa que nos juzguen cuanto puedan Si yo te amo tanto a mi manera No importa, no importa Si entre sueños de mis noches yo te nombro Y siento que respiro de tu aliento Vibrando de pasión te llevo dentro No quiero testigos de este amor Que nadie sepa que nadie sepa que te amo Deja que ellos piensen sin temor Que cuando me ves no me interesa Alza la mirada del vacío Alza la mirada del vacío Déjame besarte amor mío No importa, no importa No importa que piensen lo que quieran No importa que nos juzguen cuanto puedan Si yo te amo tanto a mi manera No importa, no importa Si entre sueños de mis noches yo te nombro Y siento que respiro de tu aliento Vibrando de pasión te llevo dentro Siento poder respirar Todo el amor que tu me das Hasta morir No importa, no importa No importa que piensen lo que quieran No importa que nos juzguen cuanto puedan Si yo te amo tanto a mi manera No quiero testigos de este amor No, 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 no No importa, no importa No importa, no importa No importa que piensen lo que quieran No importa que nos juzguen cuanto puedan Si yo te amo tanto a mi manera No quiero testigos de este amor No, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina